Roca del Parque Y es el momento en el que Bogotá le expresa a uno el esfuerzo que uno hace por el rock bogotano. Nos sentimos orgullosos de tener el festival gratuito más grande de Latinoamérica. Yo creo que no todo el mundo se da este gustico, nosotros nos lo vimos y estamos muy felices. Recuerdos que vienen a tu memoria muy, muy, muy profundos en Roca del Parque. Es una gran fiesta, acelerar la música, la vida. Roca del Parque me suena a libertad. Venir y traer a toda esta gente no es fácil, yo estoy orgulloso de eso. Acá acabemos todos, entonces, chévere. Yo creo que es genial, man. Cool people, well put together. I had a great time, man. Fucking sick. Descansar para vivir, olvidar para respirar, engañar para existir, y morir para descansar. Olvidando tu alma. Alcaldía de Bogotá.